Buenas noches a todos, es la previa del partido y les traemos Brasil-Ecuador, un partidazo señores como día viernes 10 de la noche será el partido, un partido tremendo, un partido de dos equipos que están peleando la tabla de posiciones lo más alto en las clasificatorias rumbo a Cataluña 2022 aquí en Comegol Brasil es puntero absoluto, tiene dos unidades, más abajo está Ecuador con nueve puntitos vamos a comenzar, vamos a vivir rápidamente este gran partido que se nos viene por nuestras pantallas obviamente, así que a escuchar ahí el himno, antes que nada tú no te olvides suscribirte por favor dale like, compartir el video, recuerda que subimos videos casi todos los días recuerden que hoy estará solamente este partido, mañana estaremos con todo lo que es fútbol chileno mañana sábado y el día domingo estaremos con puro fútbol chileno creo que el día lunes también hay algunas fechas y luego el día martes 8 empezamos con la fecha 6 ya de las clasificatorias rumbo a Cataluña 2022 para luego ya comenzar a esperar lo que es la Euro y luego la Copa América que se jugará aquí también en Tierras Cariocas la Copa Chile también se va a jugar muy pronto, hay que esperar el sorteo y para estar atentos ustedes a nuestro canal, obviamente tienen que suscribirse tienen que darle like, tienen que compartir nuestros videos para poder llegar a lo más profundo de todo el país y el continente aún cantan el himno los tomones, pero bueno, vamos a esperar todavía recuerden que la alineación, los jugadores que están en este no están actualizados por lo tanto hay jugadores que yo creo que ni siquiera están en la convocatoria o no existen algunos aquí está Brasil con Ederson, Alexandro, Marquinhos, Diego Silva, Daniel, Fernandinho, Coutinho, Arthur, Everton, William y Rich Allison el once inicial de Brasil para enfrentar a Ecuador y el equipo ecuatoriano que viene en su mejor forma con Mercader, Lorente, Campina, Casco, Monangues, Pavón, Monstalin, Nimbren, Encelay, Ribeiro y Peiro el equipo de Ecuador para enfrentar al equipo de Brasil como lo dijimos, el equipo de Ecuador no está actualizado ni aquí ni en FIFA así que por lo tanto viene ficticio, pero bueno, vamos a ver lo que hace el equipo ecuatoriano aquí está, ya comenzó, ya jugamos, ya vivimos una nueva fecha del fútbol de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 Marquinhos, en el trazo largo buscando a Dani Alves recuerden que estos dos comienzan en el debut de la Copa América también así es, en el debut jugará Ecuador frente a Brasil aquí está Ederson, Ederson buscando a Marquinhos Marquinhos con el balón arriba buscando a Everton va saltando Everton, alcanza a saltar, atenta la defensa del equipo ecuatoriano le tiene Pavón, aparece Pavón por el sector con Ribeiro Ribeiro jugando, la aguanta, siempre Ribeiro intentaba ahí Brasil le va cortando, le queda Fernandinho Tiago Silva por atrás, Artur, Marquinhos Marquinhos con el balón a cortar Coutinho, más atrás nuevamente con Marquinhos recuerden que los partidos que hoy desempez en la fecha 6 estarán en FIFA ahí está William, a correr, atento Campina Mercader arriba, buscando a Ribeiro arriba, va saltando Ribeiro, le va quedando a Tiago Silva Tiago Silva con el balón a jugar buscando a Artur Artur atrás nuevamente con Tiago Silva Tiago Silva arriba, buscando a Alexandro ahí está Alexandro se viene a Alexandro, pelotazo largo buscando a Everton atenta la defensa, aquí está Casco Marquinhos buscando a Marquinhos nuevamente pelotazo largo arriba, buscando a Ribeiro va saltando Ribeiro, atenta la defensa, balón pasado uy, que le quedaba al delantero de Ecuador se salvó, ahí está Everton atento Managues Managues arriba buscando a Ribeiro atento está Everton nuevamente con el balón abriendo para Charlisson Charlisson le va a pegar no da el portero señores, la manda al córner al tiro de esquina se aprovechó, se aprovechó el equipo brasileño le pegó desde fuera del área el balón se fue al córner la va a sacar Coutinho le va a pegar, le va a tirar ese centro viene Coutinho, viene el centro arriba está el cabezazo, el balón pasado le va quedando a William Arthur le va a pegar se va cerquita señores, cerquita los dos equipos yo creo que son favoritos a ganar la Copa América un equipo ecuatoriano que nunca ha podido pasar la fase de grupos y con este grupo de jugadores podría hacerlo por primera vez en la historia aquí está Arthur Arthur buscando a Fernandinho avanza atrás para Marquinhos Marquinhos, bueno, desde hace rato que no pasa la fase de grupos si es que alguna vez ha ido pasado fue hace muchísimos años ahí está Thiago Silva Alexandro va saltando, justo lo va teniendo ahí está Axelay Axelay para Ribeiro aquí está Ribeiro Ederson muy bien arriba es la generación dorada yo creo de Ecuador en estos momentos y tiene que aprovechar eso en la Copa América y obviamente en las clasificatorias que es lo más importante ahí está Marquinhos juega Marquinhos Arthur avanza Arthur Arthur con Coutinho Coutinho abriendo para Charlison atrás para William William para Daniel bonita jugada se viene Daniel dentro del área el centro arriba está el cabezazo balón salió señores lo tuvo Brasil final de primer tiempo Brasil 0 Ecuador 0 no te olvides de suscribirte por favor dale like compartir el video casi todas las eliminatorias lo salieron con empate 0 a 0 las previas no sé lo que decía solamente un partido salió con gol que fue de previa FIFA que estará en la próxima semana en previa también FIFA así que para poderle poner un poquito más de atención a estas previas cuando se viene Marquinhos Arthur Arthur una Ríos con Dani Alves aparece Dani Alves por banda derecha se viene Dani Alves bonito paso para Charlison está Charlison aguantó Charlison atrás para William la levanta para Everton está el primero lo tuvo lo tuvo Brasil el que estuvo el primero señores del equipo brasileño se salvó Ecuador a jugar Mercader a Río a pelotazo largo jugando con Van Niel ahí está Monaguer arriba acá la Riveiro Riveiro intentaba la gana el equipo brasileño Thiago Silva Williams aparece Williams por este sector se viene Williams buscando por el medio a Rive Charlison por el medio está Coutinho Coutinho por el sector para Everton aquí está por banda derecha Everton la hueva para Alexandro Alexandro puede tirar del centro Alex aguanta Alex puede tirar del centro tira el centro lo más Alex Alex el centro por abajo para Everton Everton más atrás con Fernandinho la tiene Coutinho Fernandinho que equipazo el de Brasil aquí está Arthur Arthur buscando a Alexandro Alexandro con el balón aguanta Alexandro bonita para Everton está Everton siempre Everton la quería pasar Casco Arcelay y se puede venir el equipo ecuatoriano porque no una contra bien puesta aquí está Riveiro Riveiro la aguanta se la van cortando la va teniéndolo así nuevamente saliendo con Alexandro Alexandro por el medio está Riyali solo atrás para Everton Everton corre Riyali son bonitas jugadas de primera peguen le peguen ahí juego gol 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 carioca gol carioca gol carioca gol de Brasil aparece el primer brasileño señores gol 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 apareció el primero apareció el 1 a 0 que centro más bonito que pase más espectacular por arriba la barrera y aparece el primer gol aparece el 1 por 0 señores gana Brasil se lo gana Ecuador por ahora líder absoluto de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 tremendo gol nada que hacer el portero aparece entonces Riyali para colocar lo que es el 1 por 0 minuto 70 abrió el marcador en el equipo brasileño pelotazo largo arriba buscando la va teniendo Marquinhos con el balón sale Brasil con Fernandinho atrás para Arthur Richarlison más atrás con Coutinho el balón queda pasado le va quedando Bruno Enríquez Coutinho nuevamente arriba para Willa Richarlison más atrás con Dani Alves balón perdido la va ganando Artur Fernandinho Coutinho aquí está Coutinho por arriba Alexandro bonita jugada tira el centro Alexandro todavía está el segundo Alexandro la vueltita de Alexandro lo va cortando Minambres Minambres aguanta Minambres pelotazo largo corría buscando a Ribeiro va saltando a Ribeiro muy la jugada para Axlany le quedas a Santoli diciendo en serie las cosas yo creo que Ecuador le puede hacer un gran partido al equipo brasileño en esta fecha aquí está Santoli Urzelay Urzelay buscando a Alexandro Alexandro con el balón pelotazo largo a correr Richarlison nuevamente se puede venir el segundo ponga la primera segunda tira el centro arriba está el cabezazo balón pasado falta nada dice el árbitro casi alabar la pelotita queda la Daniel Alves se viene Daniel Alves es la última del partido centro arriba William afuera señores final 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 de la premia Brasil 1 Ecuador 0 te lo disfrutaste por nuestro canal hasta la próxima chau chau